Hola, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí y compartir de nuevo mesa con Robert, a quien, bueno, le he hecho mucho de menos siempre y habéis visto que es un pozo de sabiduría absoluta. Y como veo que te va a faltar tiempo, voy a hablar rápido porque, bueno, ya se ha dicho todo, Pepo y el resto de gente de esta mañana ha dicho todo lo interesante y Robert ya ha contado toda la historia de la 9. Así que poco me queda para contar. Así que, bueno, luego te unes y continuamos con el tema de la 9. Bueno, quería hablaros de los huecos de la ZAR, pero también quería hablaros un poco, creo yo que hay que entender un poco el contexto, aunque, bueno, ya se ha contado más o menos esta mañana, pero reincido un poco en ello. Para empezar, quizá decir que, bueno, que todos los autores, ¿no? Se dice que los autores solo tienen un tema y van sobre él una y otra vez, ¿no? Que lo repiten continuamente. No sé si porque no se nos ocurre otra cosa o porque nunca nos quedamos satisfechos con lo que hemos contado y pensamos que en un futuro lo vamos a poder contar mejor, ¿no? Y si eso es cierto y cada autor tiene un tema, yo creo que el mío es la memoria, ¿no? Es un tema que creo que está presente casi que en todo lo que he hecho, ¿no? Pues desde Arrugas, por ejemplo, habla de la falta de la memoria, ¿no? O de qué pasa con una persona cuando, bueno, cuando se queda con una enfermedad como el Alzheimer sin la memoria. La casa habla de, bueno, de la memoria familiar. El invierno el dibujante, pues como contaba Pepo esta mañana, pues habla de la memoria de un colectivo, ¿no? Es el pasado de una profesión que, bueno, que nos une a muchos compañeros, que es la de dibujante de cómic, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es verdad que la memoria está muy presente, ¿no? Posiblemente sea mi tema y por el que vuelvo una y otra vez. Pero yo creo que no vuelvo por, o no retomo este tema una y otra vez, no por una nostalgia, ¿no? De un tiempo mejor que el presente y ese tipo de cosas, sino que yo creo que es una búsqueda de la identidad, ¿no? Me parece que la mirada atrás es necesaria para saber, pues bueno, de dónde venimos y quiénes somos. Y en ese sentido, pues bueno, surge también los surcos del azar, ¿no? El recuperar la memoria y el saber quiénes somos, sobre todo, bueno, los españoles, que yo soy español, así que lógicamente me interesa conocer mi identidad, ¿no? Y conocer la identidad como español de, bueno, de un país cuyo pasado, como también se habló esta mañana, es peculiar y tenemos una democracia como, bueno, como bastante moderna, ¿no? Dentro de lo que podía ser Europa. Así que, bueno, ese sería un poco el punto de partida para querer hacer esta historia, ¿no? Conocer más sobre, bueno, sobre mi pasado reciente como español. Pero es verdad que, bueno, que intentar solucionar eso, ¿no? Buscar una identidad como español desde, podríamos decir, desde el comienzo del siglo XX o los años 30 hasta ahora, o sea, no es tarea fácil, o sea, es como la cosa más complicada del mundo. Imagino que si eres un historiador, la cosa es más fácil, ¿no? Voy a hablaros un poco desde ese otro nivel, que no es el de Robert y sus compañeros, sino el de a pie, ¿no? Y es imposible, ¿no? Llegar a un acuerdo. Bueno, como también se ha dicho esta mañana, creo que lo decía Pepo, pues bueno, la mayoría de gente no va a los ensayos de historiadores para poder hacerse una idea de cuál es su identidad o cuál es el pasado de España. Normalmente, como mucho, la gente lleva a Wikipedia. Y bueno, buscando en Wikipedia, hace poco para, bueno, para otro tema, busqué a Juan Negrín, que es el último presidente de la República Española, ¿no? Y como veis, pues bueno, no sé si se llega a leer, pero bueno, habló un poco de un controvertido político y demás. Y entonces se cita algo que parece como algo imposible, ¿no? Que posiblemente rompa los esquemas a un historiador serio, ¿no? En la misma venta de Wikipedia se pone al mismo nivel a gente como Paul Preston junto con Cédrico Jiménez Losantos y Pío Moa. O sea, para los que no sepáis quiénes son estos, bueno, digamos que... ¿Podrías decir un poco, poner un poco en contexto estos personajes? Sí, claro. Los grandes hispanistas británicos norteamericanos tenemos Paul Preston, Gabriel Jackson, Enrique Moradellos, o Julián Causanova, o Juan Manuel, o todos estos, Manuel Tuñón de Lájara, Ángel Viñas, ¿vale? Y luego, tres líneas más abajo, pues los... Otros autores, en cambio... Otros, en cambio, claro, como si pudieras pesar... Bueno, pero esto sería el... Bueno, para que no sepáis, no sé quién es Pío Moa, por ejemplo. O sea, ni tan siquiera es un historiador. Pío Moa, ¿no? No, no, no. Bueno, es un profranquista. Pero esto es como si entrásemos en la entrada de Wikipedia de la teoría de la evolución de Darwin y al mismo nivel que la teoría de Darwin estuviesen los creacionistas, ¿no? Compartiendo, ¿no? Compartiendo... Eso, la verdad es que es impensable, ¿no? Pero esas cosas pasan en España, ¿no? Y es todo mezclado, ¿no? Todo está al mismo nivel. Por supuesto, estamos hablando de nivel usuario, ¿no? A nivel usuario, la información está totalmente al mismo nivel, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es muy difícil para la gente, pues bueno, que no somos historiadores y demás, poder poner un cierto orden, ¿no? Parece que en ese gran lío de información hay dos extremos que se estiran, ¿no? El de un pensamiento, pues bueno, más o menos basado en el análisis y en la investigación y el otro que simplemente lo que hace es, bueno, es contradecir estas cosas sin ninguna base más allá que lo que se ha dicho mil veces durante 40 años de dictadura, ¿no? O sea, todavía, en cierta manera, toda esa historiografía falsa creada por el franquismo que hizo, pues bueno, lo que cualquier otro gobierno dictatorial sobre todo hace, ¿no? Que es, bueno, es falsificar y justificar su presencia en el poder, ¿no? Imaginaos que, claro, alguien que ha dado un golpe de estado que ha provocado, pues bueno, la muerte y el sufrimiento de tanta gente y que además, una vez termina la guerra y la vence, no le da el poder otra vez al pueblo, sino que se lo queda durante 40 años, ¿no? Digamos que para mantener eso necesitas ahí, pues bueno, crear una falsa historiografía y crear un miedo para poder justificar todo esto, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hizo el franquismo durante 40 años, ¿no? Y prácticamente la desgracia de todo eso es que todavía siguen perdurando la mayoría de esos mitos, ¿no? Y por mucho que, bueno, que historiadores serios como Ángel Viñas, por ejemplo, intenten rebatir estas cosas, siempre es curioso, ¿no? Pero continúa otra vez, de nuevo, saliendo esa falsa historiografía, ¿no? Porque todo convive, ¿no? En este, por ejemplo, en este libro de Ángel Viñas, si no lo habéis leído, es muy curioso porque, visto desde fuera, es como él tiene una guerra particular, Ángel Viñas, con otro historiador, bueno, historiador sería decir mucho, ¿no? Con otro escritor que habla sobre el franquismo, ¿no? Y es decir que prácticamente todo su libro es, pues igual, medio libro está hablando de un tema y el otro medio está hablando de dónde ha sacado esa información, ¿no? Y habla un poco, bueno, de que él necesita, como también se ha dicho esta mañana, ¿no? Necesita de toda esa investigación, cosa que, bueno, que los falsos historiadores no necesitan. Pero como digo, a pie usuario, todo vale y todo se enreda, ¿no? ¿El por qué ocurre esto? Pues, bueno, imagino que al final, queramos o no, imagino que a todos los niveles está politizado, ¿no? No sé si se puede hacer un análisis de la historia sin una politización. De hecho, Paul Preston, en su libro sobre la guerra civil, ya empieza diciendo que él es de izquierdas, o sea, que él tiene un pensamiento de izquierdas. Imagino que tú esto lo podrías explicar mejor, pero, bueno, de cómo es, ¿no? Cómo debe enfrentarse un historiador serio a algo así, ¿no? A tener ese rigor, aunque vaya en contra de su propio pensamiento, ¿no? Pero, bueno, imagino que en España, pues, bueno, está politizado, ¿no? Y es imposible llegar a un acuerdo y es imposible hablar de estos temas sin tener que llegar a esa izquierda y esa derecha. Yo creo que ambos bandos han hecho, bueno, digamos que se han adueñado de una parte que quizás no les corresponde, ¿no? Mientras que la izquierda se ha adueñado, ¿no? Como único, digamos, como único heredero de todos esos ideales democráticos de la Segunda República, pues, bueno, imagino que eso ha hecho posicionarse a la derecha en el otro extremo, ¿no? Está claro que parte de esa derecha es herencia, ¿no? De la propia dictadura, pero, bueno, los que no son herederos de esa dictadura comparten este pensamiento, ¿no? Volvemos otra vez a la gente de a pie, ¿no? En España. Yo creo que muchos de ellos simplemente están en contra, pues, de la República o de la represión franquista y minimizan el papel de esa dictadura simplemente por no posicionarse al lado de la derecha. Es decir, si la derecha representa esto, pues, yo tengo que ser totalmente lo contrario. Y, lógicamente, vas a Wikipedia y encuentras argumentos para, bueno, para poder defender hasta lo indefendible, ¿no? Al final, yo creo que esto tiene una razón de ser, ¿no? Y lo decía Orwell, ¿no? Que quien, bueno, quien controla el pasado controla el presente y podrá controlar el futuro. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? En esa parte, en esa lucha por controlar ese pasado, están izquierda y derecha. Y, bueno, yo creo que el gran, digamos que la gran batalla, como también se ha comentado esta mañana, de la derecha, es el olvido, ¿no? Con el olvido, pues, bueno, puedes evitarte, pues, muchísimos problemas, como es el todo el añadido de la memoria histórica. Como decíamos, hablando siempre desde nivel usuario, los que no, habitualmente, no pueden acceder a los libros de ensayo y, bueno, y tienen que acabar en Wikipedia y demás, yo creo que el gran arma con el que contamos es la ficción, ¿no? Hablábamos también esta mañana de cuál es el papel del mundo del cómic y de las novelas y demás. Yo creo que justamente es esa, ¿no? Es el ser accesible a todo ese tipo de gente, que suele ser el 90% de la población, que no lee ensayos rigurosos, ni tan siquiera sabría a dónde acudir. Incluso a mí, que me interesa el tema, o a la comida hoy, ¿no? Estamos preguntando a Lea Robert de qué historiadores son fiables, ¿no? O sea, te tienes que mover en un terreno que es como muy resbaladizo, ¿no? Nunca sabes muy bien con qué información te puedes quedar, ¿no? Yo creo que ese gran caos y confusión es lo que, bueno, el gran problema de esa politización en España. Con lo cual yo creo que es parte de, quizás, de la ficción o de la cultura popular el poder, en cierta forma, llevar, no sé si diría educar, pero llevar una reflexión, ¿no? Y llevar a un interés por un tema, ¿no? Y creo que es, lógicamente, pues es la literatura, es el cine y es los cómics, ¿no? Pero si nos quedamos un poco con este medio visual, ¿no? Que es en el que vivimos, pues, bueno, quitando lo que podría ser la novela, nos quedaríamos con el cine y con el cómic. El cine, pues, bueno, tiene un problema, ¿no? Y he elegido esta película de Amenábar, que no sé si la conocéis, es la última que ha hecho, que trata sobre la guerra civil, ¿no? Y en España, no sé si ocurre lo mismo en Francia, es difícil arrancar una película sin una subvención oficial. Es decir, el gobierno da ayudas a todos los proyectos audiovisuales, porque hacer una película es muy caro y no hay mecenas suficientes, ¿no? Sí que es verdad que hay televisiones y demás. Pues, bueno, una película como esta, como Mientras tuve la guerra, de un director como Amenábar, pues no tiene ninguna ayuda del gobierno. Esta película se presentó a las ayudas cuando gobernaba el PP, que es un partido de derechas en España. Entonces, no, ni recibió ayudas del gobierno, ni tan siquiera en Televisión Española lo recibieron. Televisión Española también pertenece al gobierno. Así que, en cierta forma, los audiovisuales tienen una censura inevitable, porque, bueno, porque sin esas ayudas, y conocemos también, Robert y yo, a gente del mundo del documental, que todos los proyectos que ha intentado hacer sobre estos temas durante, bueno, durante los años de gobierno del PP no han tenido ninguna financiación y se han quedado en el limbo de esos proyectos que, bueno, que no se han podido desarrollar. Con lo cual, yo creo que es evidente que, bueno, que el poder tiene claro que una forma muy efectiva de que el público llegue a la reflexión es el cine, así que hace todo lo posible para que determinados proyectos no lleven a hacerse, ¿no? Así que, bueno, como medio visual, el único que nos queda totalmente libre, creo yo, que es el cómic. Y ese es el gran papel que en estos momentos, con la memoria histórica, juega el cómic en España, ¿no? Es un medio totalmente libre, no hay ningún tipo de censura. La mayoría de autores no pertenecemos a grandes grupos editoriales donde nos puedan, bueno, manipular en cierta forma, ¿no? Solamos trabajar para pequeñas editoriales o editoriales independientes, o incluso para las grandes, que, bueno, que ni tan siquiera ven ningún problema en él, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, también a partir, pues, bueno, de esa ley de la memoria histórica en España, yo creo que el mundo del cómic se ha convertido en el medio visual que más se está haciendo y que más ha hecho por, bueno, por llevar una reflexión, bueno, al público de pie que decíamos antes, ¿no? Que para un poco, para contrarrestar esa mentalidad de Wikipedia. Y con esto llego al tema de la nube y de los surcos del azar, ¿no? Historias como, bueno, como lo que ha contado Robert, ¿no? De esos republicanos que estuvieron en la liberación de París, pues, bueno, imagino que sería un punto de encuentro en el que tanto derechas como izquierdas pudiesen sentirse a gusto, ¿no? Al final, dices, bueno, pues, a ver, si tenemos unos héroes en España, aunque sé que a ti no te gusta mucho la palabra héroe preferida a estas cosas, pero un punto de consenso sería esto, ¿no? Unos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo para defender las democracias de Europa, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí me apunto yo, ¿no? Pues, bueno, en España ni tan siquiera eso, ¿no? No hay ni tan siquiera un consenso en encontrar ese punto de encuentro con este tipo de gente, ¿no? De hecho, pues, bueno, hace un par de años, yo soy de Valencia, hace un par de años el Ayuntamiento de Valencia, que había cambiado, y ahora, pues, bueno, es un gobierno de izquierdas, decidió, siguiendo la ley de memoria histórica, quitar la calle de un general franquista y ponerle el de Amado Granel, ¿no? Y una de las críticas que, bueno, que me vi en las redes era el tema del revanchismo. Ya están estos de izquierdas quitando a un militar para poner otro, ¿no? O sea, revanchistas, dices, bueno, ¿qué parte no hemos entendido de la historia? O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo poner a una calle calle de Hitler que calle de, yo qué sé, de Churchill o de Patton, ¿no? De decir, bueno, vale, pues serán dos militares, pero, hombre, no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, en España, como decíamos, en ese gran caos de información, todo vale, ¿no? Entonces, es lo mismo ya un militar que otro, ¿no? Y, como digo, pues, bueno, una historia en la que tendría que haber un consenso como es esta y debería ser, creo yo, archiconocida por todos y haber, bueno, conmemoraciones, calles y monumentos por doquier, pues la verdad es que había pasado bastante desapercibida, ¿no? Yo conocía un poco la historia, pues, bueno, creo que como la mayoría de nosotros, pues sí que había fotografías, que había habido, pues, blindados españoles que llevaban nombres de ciudades españolas durante la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que no sabía mucho más de ello. Y fue de casualidad que coincidí con dos de los excombatientes de la 9, bueno, no hubo uno de la 9, Manuel Fernández y Luis Rollo, que estaban dando una charla en el Instituto Cervantes hace ya como bastantes años, ¿no? Y la historia, la verdad es que me pareció increíble, ¿no? Todo lo que habían pasado estos dos señores, y además, claro, los veías ya con esa edad que, bueno, que te parecía como imposible, ¿no? Todo lo que habían vivido y todo lo que habían hecho, ¿no? Pues, bueno, ya ha contado Robert bastante, bueno, sobre toda esa trayectoria, ¿no? De gente que jamás dejó de luchar. Y yo creo que, en el fondo, es lo que más me llama la atención, o por lo que quise hacer esta historia. Como hemos hablado muchas veces, Robert y yo, la verdad es que el papel de, podríamos decir, ¿no?, exagerando quizás un poco, de la segunda división blindada o del ejército de Leclerc en la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que es mínimo, ¿no? No es un... o sea, no son los ingleses, no es el ejército soviético, no es el ejército norteamericano, era una división bastante modesta, no hicieron grandes batallas. Dentro de eso, el papel de una compañía como la 9, pues, bueno, es bastante anecdótico, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, no es que nos reivindicar el papel de estos como salvadores de París y salvadores del mundo, de Europa. Es verdad que hicieron su contribución. Y lo de entrar en París tampoco es que no tenía ningún, digamos, que ningún fin estratégico ni nada de esto, ¿no? Quizás lo que más me interesa de la historia es esa gente que jamás dejó de luchar, que como bien decía Robert antes, empezó en el 36, luchando contra el fascismo, contra ese golpe de Estado que ponía en peligro la República Española, y que siguió luchando, aunque fuese maltratado, es decir, que aunque las democracias del mundo le hubiesen dado la espalda a la República Española, aunque todos esos exiliados hubiesen tenido muy maltrato, tanto en Francia como en las colonias francesas, en Argelia, por ejemplo, aún con todo ello jamás dejaron de luchar. Cuando fueron liberados de los campos de concentración en Argelia, en lugar de decir, bueno, pues ahí os quedáis, os toca a vosotros, yo ya he hecho bastante, decidieron alistarse, ¿no? Y se alistaron, hicieron la campaña de África, una vez terminado la campaña de África, se alistaron de nuevo en la segunda edición blindada, viajaron a Europa y dieron la vida en Europa, ¿no? La verdad es que eso es lo que me parecía interesante de esta historia, ¿no? ¿Por qué alguien decide darlo todo por defender unos ideales, no? ¿Por qué todo ese grupo de españoles no dejaron de luchar desde el 36 hasta el 45? Y quizás nos hagamos esta pregunta, o hayamos llegado a eso precisamente porque estuvieron en la liberación de París, ¿no? Posiblemente, si no hubiesen sido los primeros en entrar en París, pues posiblemente hubiese quedado diluida toda la historia de la 9 y toda esa lucha de esos republicanos españoles. Está claro que hay muchos más, ¿no? Hay republicanos españoles que estuvieron a la región extranjera, que lucharon en Noruega, que hicieron muchas campañas, al igual que la gente de la 9, pero no las conocemos ni su épica, porque, bueno, porque no tuvieron un momento tan glorioso posiblemente como fue la entrada de París, ¿no? Yo creo que la 9 representa a todos esos españoles, y imagino que en general, ¿no? A toda esa gente que durante tanto tiempo no dejó de luchar nunca por las democracias del mundo. Como decía, pues, bueno, intentar aclararse con esta historia, no caer en tópicos de un lado y de otro, ¿no? Hablaba antes, pues eso, ¿no? De lo enrarecido que está toda la información y politizada que está en España, ¿no? Sobre estos hechos, ¿no? Pero dentro de ese hilo, podríamos llamar rojo, también es verdad que la historia de la 9, como bien contaba antes Robert, se ha magnificado también, ¿no? Hay gente que, yo creo que sin maldad, pero de repente ha encontrado como unos héroes, ¿no? Además de apropiárselos, los magnifica, ¿no? Yo creo que no lo, como decía Robert, no lo necesita, ¿no? Entonces, hay gente que habla de, pues bueno, de que ellos solos liberaron París, ¿no? De los españoles que liberaron París, ¿no? Esto, vamos, es algo que incluso los periodistas muchas veces en algunos artículos lo ponen y te sonrojas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, participaron en la liberación de París, pero ellos solos no hicieron nada. No hicieron nada, de hecho, esa entrada fue simbólica porque llegaron al ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, pues bueno, con esta historia me propuse intentar hacer como, bueno, como un ensayo, ¿no? Es decir, pues bueno, ser lo más riguroso posible sobre esta historia, ¿no? Y no caer ni en un lado ni en el otro, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que es muy difícil, ¿no? Y posiblemente hubiesen necesitado muchísimos años para, bueno, para haber podido poner un poco de luz en esta historia. Pero sí que es verdad que tuve la suerte, bueno, de empezar a contactar con gente que sabían mucho sobre este tema, ¿no? Pues primero sobre la guerra civil, después sobre el exilio, pues en el norte de África o en el sur de Francia. Entonces, poco a poco fui conociendo gente que me fue asesorando y la verdad es que me ayudó muchísimo. Hasta que, bueno, hasta que di con Robert también, ¿no? Que, bueno, que todo el mundo al final me decía, no, no, yo sé sobre la 9, pero si realmente quieres hacer algo serio sobre la 9, tienes que hablar con Robert Cole, ¿no? Y la verdad es que así llegué a él, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sin él hubiese sido imposible hacer esta historia porque no hubiese podido tener el rigor. Robert, pues bueno, lleva décadas sobre este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía la persona perfecta y además fue muy generoso a la hora de compartir muchísima información con ese libro que hace 8 años casi estaba a punto de terminar y que 8 años después sigue en el mismo punto. O sea que, bueno, tendremos que esperar un poco más. La burocracia de la Universidad Francesa. Bueno, a la hora de afrontar esta historia, la verdad es que cuanto más, imagino que pasa siempre, ¿no? Cuanto más te documentas, todo es más complicado, ¿no? Cuando tienes la idea solamente en la cabeza te parece todo muy fácil, ¿no? Pues cuando oía a estos dos excombatientes en el Instituto Cervantes, bueno, la historia me parecía como muy sencilla, ¿no? Pues bueno, pues cuentas esto, tal, cómo llega aquí y ya está, ¿no? Pero cuanto más te empiezas a documentar y más empiezas a ver matices, te parece todo como, bueno, como muy difícil, ¿no? Y pensé que la mejor forma para poder contar esto era, pues duplicarla, o sea, hacer dos líneas temporales dentro de esta historia. Una el presente y otra el pasado, ¿no? Porque pensaba que el pasado es muy limitado, ¿no? Y de hecho, pues bueno, esto era una de las cosas que Robert me corrigió más a menudo, ¿no? Y es la omnipresencia, ¿no? De un personaje que estamos muy acostumbrados, bueno, las historias bélicas, a que nuestro héroe, sobre todo en el cine norteamericano de los años 40, 50, 60, ¿no? Desde que el héroe de nuestra historia está presente en todo, ¿no? Está defendiendo una posición, está atacando otra, está haciendo no sé qué. Entonces, claro, en la realidad no es así, ¿no? Y en muchas partes de esta historia, si quería ser fiel a los hechos que me iba marcando Robert, lógicamente el protagonista Miguel Campos no estaba. Él pertenecía a una sección y esa sección hacía eso. Pero no está haciendo esto otro, que igual la otra sección estaba, pues no sé, a 20 kilómetros de ahí o lo que fuese. Y por otro lado, la visión que tiene de la guerra un soldado es muy limitada, ¿no? Como mucho, pues bueno, sabe lo que está haciendo su sección y quizás parte de su compañía, pero no sabe ni lo que está haciendo el resto del regimiento, ni cómo va el frente, ni la guerra en general, ¿no? Es algo que, vamos, que está fuera totalmente del alcance de un soldado, ¿no? Así que necesitaba una perspectiva para poder contar todo eso que quería contar, ¿no? Todos esos matices de esta historia, ¿no? Y para eso necesitaba el presente, ¿no? Para pensar que quizás ese excombatiente sería interesado por el tema de la guerra y se había documentado de todo lo que había pasado en ese combate que él había vivido, ¿no? Y por otro lado, tenía un interlocutor que también, que conoce la historia y es capaz de rellenar huecos, ¿no? Así que, bueno, como digo, para contar toda esa parte necesitaba estas dos tramas, ¿no? La trama del pasado y la trama del presente, ¿no? Donde también me parecía interesante el tema del exiliado, ¿no? De esa gente que al final, pues bueno, no se siente ni de un sitio ni de otro, ¿no? Ni se ve capaz de regresar a un país que ya no es el suyo, ¿no? Y esto, la verdad es que también era muy curioso el tiempo ese de la documentación que ibas conociendo a, bueno, a exiliados españoles o hijos de exiliados españoles, ¿no? Que en cierta manera, y me parece muy lícito y muy normal, se sentían como realmente los herederos de la república, ¿no? Los republicanos ortodoxos, sin embargo, los españoles somos hijos de una dictadura, ¿no? Ya hemos perdido todo lo que podía representar la república, ¿no? Entonces me parecía muy curioso, ¿no? Esa visión del exiliado, ¿no? Y me parece que también era muy interesante añadir todo esto en ese personaje, ¿no? Que se ha quedado un poco anclado entre dos tierras. Entonces, decidí usar el personaje de Miguel Campos porque, bueno, porque encajaba perfectamente para, bueno, para poder ficcionar con él, ¿no? Como ahora os contaré. En primer lugar, porque, bueno, porque casi todo lo que sabemos sobre Sol a 9, aparte de las investigaciones de Robert que algún día mostrará, lo sabemos de los diarios de ruta del capitán de la compañía, ¿no? Que los recopiló en los años 80 y los publicó. Y prácticamente, bueno, todo lo que sabemos, como digo, viene de ahí. Y hay uno de los personajes de los que el capitán Drone habla mucho y es de este aquí, ¿no? De Miguel Campos, ¿no? Diciendo que, bueno, que era un gran combatiente, un gran estratega, que hacía acciones de sabotaje, que era un tipo como muy valiente, ¿no? Era como, bueno, como un héroe clásico, ¿no? Que podía servir de mucho para contar una historia. Y por otro lado, tenía un fin de vida como muy novelesco, porque una acción de estas de sabotaje, pues desapareció en las filas, tras las filas enemigas y nunca se supo de él. Y tampoco ha aparecido su cuerpo, ¿no? Que, bueno, no es que sea algo muy anormal, pero quedaba para la especulación. Porque de repente se decía que Miguel Campos había sobrevivido, había ido a Marruecos, otros lo habían visto en París con sus amigos anarquistas. Bueno, daba para mucha especulación, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, al no tenerlo en un presente, se podía poner en su boca muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Para construir el personaje, pues, bueno, eché mano de lo que pude, ¿no? Pues, por supuesto, de los extractos del libro de Drón, pues una mezcla de vivencias, pues, de Amado Granel sobre todo, porque, bueno, porque pensaba que, por edad, ¿no? Porque Amado Granel más o menos, aunque Granel era más mayor que Campos, pero sí que no era de la Quinta del Biberón, que eran esas gente tan joven, ¿no? Entre 16 y 18 años que tendrían en ese momento, que no tenían familia. Yo pensaba que alguien, pues, de la edad de Miguel Campos tendría una vida parecida a la Granel, es decir, que tenía una familia en España, que tendría hijos, entonces, pues, bueno, en base a Granel y en base a gente que sí que rondaba los 30, los 40, vamos, creé un poco el personaje de Miguel Campos, ¿no? También cogí información de todo, ¿no? De cualquier testimonio sobre la Segunda Guerra Mundial lo usé, y, por supuesto, pues, bueno, echando mano también de toda la información de Robert Cole. Bueno, pongo que es la antimemoria porque, en cierta forma, es como, bueno, como esta mañana hablamos de otros ejemplos de la memoria histórica dentro del cómic, ¿no? O sobre todo también, pues, bueno, de cómo se fue creando esa memoria histórica a base de testimonios, que es verdad que son muy útiles, pero es verdad que un testimonio no es la realidad, ¿no? Sino que, por supuesto, es subjetiva y, bueno, y por otro lado, no podemos contrastarla, ¿no? O sea, no podemos saber si es realmente la realidad o no. También es verdad que yo creo que el poder de la ficción no es en sí el ensayo o los hechos en sí, sino que empaticemos, ¿no? Con los personajes, ¿no? Yo creo que ese es el gran poder que tiene, ¿no? Que no lo tiene quizás la historia con mayúsculas, pero que sí que lo tiene la ficción, ¿no? La de empatizar y ser capaces de comprender una guerra a partir de los pequeños personajes, ¿no? Entonces, pues, bueno, con esto, en lugar de coger los testimonios de una persona y a partir de ahí crear una historia, lo hice al revés. Es decir, detrás de Miguel Campos, pues, estaban ensayos. Estaba Robert, estaba la voz de Robert y estaba la voz de muchísimos libros. Entonces, pues, bueno, utilizaba esos libros metiéndolos en la boca de un testimonio. Así que, en cierta manera, es como, bueno, como darle un poco la vuelta a esas historias testimoniales. Bueno, en general decir que, bueno, que en partes encontrar la documentación precisa fue complicada, ¿no? Y al final, pues, bueno, como todo, vas tirando de un hilo y ese te va llevando a otros lados y al final acabas conociendo gente, pues, bueno, como el caso de los campos en África, pues, que tenían cierta información. O, por ejemplo, esto, este dibujo que es muy interesante que sale en el documental en el que tú participas también de cautivos en la arena. Pues, bueno, otra de las partes también interesantes es que, bueno, yo no tengo ni idea del tema militar. O sea, yo soy incapaz de diferenciar un fusil de un subfusil de una ametralladora. Entonces, para mí todo era lo mismo. También tuve la suerte de contactar con un grupo de aficionados al tema militar que se... a ver, no les gusta que digan que se disfracen, se visten, se visten. Se disfracen. Recrean batallas de la Segunda Guerra Mundial y este tipo de cosas, ¿no? Entonces me vino genial contactar con esta gente porque, bueno, porque me... cualquier duda que tenía, ellos me lo solucionaban y, bueno, yo me planteaba un poco el trabajo de cada día que iba a hacer. Entonces, por la mañana les escribía un correo de, oye, mira, necesito, pues, un traje de un... de, pues, bueno, de los cuerpos francos de África, como pudiera ser esto de... para esta página, ¿no? Entonces yo pensaba que con eso ya tenía la información suficiente, ¿no? Entonces me volvían el correo, ¿no? A ver, sí, ya, pero, a ver, ¿un uniforme de qué? ¿De invierno, de verano? ¿Dónde están? ¿No? Si había un suboficial, ¿en qué parte de la campaña? Pues, claro, no es lo mismo la campaña de Túnez que la campaña de tal. Y yo, joder, Robert, ¿esto de aquí? ¿En qué momento? O sea, era como, bueno, y una vez ya quedaba claro qué momento era, entonces sí que era una sobresaturación, ¿no? Yo acababa mi tarea del día de esas páginas y por la noche yo seguía recibiendo información de uniformes y demás, pero la verdad es que, bueno, me fue muy útil todo esto, ¿no? Porque, bueno, no hubiese sido capaz de hacerlo. Las películas también me sirvieron para rellenar muchos huecos, sobre todo las películas que, bueno, que eran un poco de la época, como esta, no recuerdo qué película es... Ah, la de Romen. Romen, creo que es. Ah, sí, Romen. Entonces encontré una película de Sim Connery, que es La colina, que no es exactamente, bueno, es inglés, el fuerte, pero bueno, me vino genial y todo lo que dibujo de ese fuerte francés está sacado de la película esta inglesa. Bueno, ya terminando, pues bueno, también lo que hice fue echar mano de maquetas, ¿no? Tanto les di la paliza a esta gente de, bueno, ya, pero a ver, ¿y qué sermanes? Porque, claro, hay muchos sermanes, es que claro, es que entonces al final me enviaron maquetas del serman que tocaba, pues cuando, en Europa, ¿no? Que no era el mismo que el de África. El Halstra que tocaba, que era en ese momento. Entonces, pues bueno, me vino también genial, pues como veis aquí en esa página, lo que hacía era fotografiar esas maquetas y dibujaba, ¿no? Sí, pero este no es el buen modelo, ¿eh? Bueno, claro, ahí, en verdad... Es verdad, ahí tenía que cambiarle el, ¿cómo se llama? El rulo, ¿no? El rulo de delante. Bueno, aquí parte de esa documentación. Bueno, ya terminando con esto. El papel de Robert, ¿no? Que no nos da tiempo mucho. Bueno, hay que decir que en un principio Robert no me hizo mucho caso, ¿no? Me ignoró bastante. Yo creo que tampoco sabía muy bien eso de los cómics, ¿no? No sabía muy bien, no me tomó muy en serio. Entonces, hasta que no empecé a ver materia al hecho, la verdad es que luego se involucró muchísimo, incluso ahora contará que hasta puntos exagerados. Pero bueno, el caso es que una vez ya lo tenía todo terminado, pues se lo di para que le diese una una revisión a todo el cómic, ¿no? Entonces, en esta página de aquí, en la bandera americana, como ha contado antes, Robert es norteamericano, en esta bandera, bueno, esta ya es la correcta, ¿no? Pero hice la bandera, la actual, ¿no? De Estados Unidos. Entonces la dibujé, como veis, está cortada la bandera, ¿no? Entonces Robert me dice, la que has puesto, esa es la bandera actual. La bandera de los años de la Segunda Guerra Mundial, tenía menos estrellas. Entonces le dije, hombre, pues esto es, no sé. Yo lo sé. Nadie va a contar las estrellas. Nadie nos ha contado. ¿Has contado las estrellas? ¿Cómo puedes saber? Era ya casi como lo del principito. Lo que hay fuera del marco, ahí están todas las estrellas que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, me dijo que no solamente que se veía enseguida, ¿no? Que alguien que entiende estas cosas, como están ordenadas las estrellas. Sí, o sea, tenían el alineamiento. En 1948, Estados, en 1944, son seis filas de ocho estrellas, aquí. Pero hoy son 50 y son seis filas de cinco y cuatro filas de cinco. 30, 20, 50. Claro. Así que se ve en el dibujo que en la segunda fila de abajo, desde abajo, se alternan. Ese error que cometen en todas las películas que hacen en Europa, de las tropas americanas de los úndicos, ponen la bandera de hoy. ¿Qué no? Vale, cuento de nada. Paso por esto ya rápido. El mapa, el mapa. Hablo un poco del mapa. Bueno, un poco, un poco. Vale, nada, en plan rápido. Lo bueno y lo malo de trabajar con Robert, que es todo bueno. Cuento de nada. No, no, pero bueno, pero al final es que yo creo que las limitaciones son buenas. Hay una controversia, como una cosa que me ha parecido alucinante de los historiadores, ¿no? Primero que no es una ciencia exacta, como ya hemos visto antes, ¿no? Que cualquiera puede opinar y parece que cualquier opinión sea buena, incluso entre los que historiadores serios acaban con disputas, ¿no? Y dentro del megamundo de la historia, la nueve, que es una cosita así, ¿no? Como un grano de arena dentro de una playa enorme, que es la historia. En ese granito de arena se están peleando un montón de gente por pequeños detalles, aunque, bueno, algunos no son tan pequeños, ¿no? Uno de ellos es la entrada en París. Hay una historia que circula y que sobre todo, pues bueno, no vamos a decir el nombre, pero hay una persona que lo ha difundido mucho, esa historia, que es crear una épica sobre la entrada en París, ¿no? Si ya fuese poco que la nueve fue la primera compañía en entrar en París, había que darle más épica al tema y dentro de esa sección, que fue la que entró en París, no entró toda la nueve, entró únicamente la tercera sección, pues el capitán de la nueve era francés. Pues había que hacer que no, que los primeros en entrar en París eran la nueve, pero los primeros en llegar al ayuntamiento tenía que ser Amado Granel, no servía que fuese un francés. Entonces hay una teoría que circula y es que en un momento dado al entrar en París la sección se divide en dos y entonces hay como una especie de carrera porque había una cierta rivalidad, se supone, entre Amado Granel, el teniente español, y el capitán de la compañía, Drone, el francés, ¿no? Entonces se dividen y entonces hay como una especie de competición a ver quién de los dos llega antes al ayuntamiento. Y entonces como la foto que anunciaba la entrada del día siguiente es la de Amado Granel y no la de Drone, pues bueno, la teoría es que en esta carrera quien llegó primero fue el español, así que no solamente fue una compañía española la primera a entrar en París, sino que además el primero en llegar al ayuntamiento no fue un francés, sino que fue Amado Granel. Entonces, pues bueno, Robert me dijo... ¿Qué me dijiste? Que no, que eso era, vamos, una absoluta mentira. Lo que te dije no podemos repetir. Vale. Pero bueno, me dijo que no, que eso militarmente era absurdo, que estaba justificado el por qué Granel estaba en esa fotografía. Entonces, de repente, le preguntó, bueno, ¿entonces qué pasaba? Porque yo tenía esa escena, como os enseño por aquí, a ver si está... Ah, vale, aquí está en el libro. Tenía como mi escena épica, es decir, tenemos un grupo de republicanos españoles que llevan sufriendo durante toda la historia, ¿no? Desde el final de la guerra han ido sufriendo tal cual, no sé qué, y llegamos al momento épico de la historia, ¿no? En el que van a entrar en París. Entonces es una carrera, hay disparos, hay tiros y demás, ¿no? Y eso para mí era como el clímax de esta historia, ¿no? Entonces llega el tocapelotas de Robert, del historiador, y me dice que no, que nada de eso, que ni hay carrera, ni hay tiros. Que entran... Ni un tiro. Ni un tiro. Y entonces dices, bueno, ¿qué hago, no? O sea, me acabas de destrozar el clímax de mi historia, ¿no? Entonces ahí tenía una duda. Pero, cuéntate algo de esto. Y dices, tú obras de ficción, haz como quieras. Ya, claro, es que siempre se escuda en eso, ¿no? Se escuda en lo que quieras. Claro, tú haz lo que quieras, eso es una historia de ficción. Claro, que si quieres contar tonterías que cuentan por ahí, no cuentas, pero... Y la verdad es que, bueno, tenía esa duda, ¿no? De qué hacer, de quedarme con la realidad o con la ficción. Y pensé que ya que tenía la suerte de tener a Robert y ya que había sido muy fiel a la historia durante todo... Bueno, durante todo este cómic, pues también tenía que serlo en esa parte. Y al final yo creo que eso el lector lo agradece, ¿no? Porque yo creo que respira realismo, ¿no? Una cosa así. Lo que intenté durante toda la historia, como bien contaba Pepo esta mañana, era alejarme de hazañas bélicas y de este tipo de historias, ¿no? De centrarme más en la realidad y centrarme más en la visión de un documental que en la de una historia bélica, ¿no? Así que pensé que, bueno, que tampoco pasaba nada porque en esa escena no sucediese nada, ¿no? Yo creo que también depende de cómo crees la tensión o hacia dónde lo lleves. Yo creo que esa entrada en París tiene un lado que es muy cómico, ¿no? Y es ese caos, en cierta forma, que se crea para llegar al ayuntamiento, ¿no? Donde una... es una alsaciana, de repente se sube al capó del coche de dron y no hay manera de hacerla bajar hasta que lleguen al ayuntamiento, ¿no? O sea que, a falta de épica, por lo menos tenía comedia, ¿no? Para poder meter, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía que tenía que ser fiel, como digo, a la historia. Y bueno, ya con esto termino.